Desde el año 1994, el 9 de agosto, es conmemorado como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha importante donde buscan unir las energías con los pueblos indígenas del mundo. En esta fiesta que tenemos, vamos a hacer un ritual en memoria, en memoria de nuestros abuelos, y en memoria de la naturaleza por este cambio tan enorme que tenemos, del cambio climático que los está destruyendo a nivel del mundo. Por no, por, decían alguien por la mano misma de nosotros, por no tener cuidado de nosotros, por no cuidar los ríos, por no cuidar los bosques, estamos en este sufrimiento. Hablaron de sus preocupaciones, pero buscan soluciones. Más que todo el agua nos trae preocupada por la escasez que tenemos en El Salvador, entonces creo que vamos a repetir lo que nuestros abuelos hacían, bendecían el agua constantemente, buscaban los virtientes y hacían esas bendiciones, y ellos no tuvieron grandes sequías como las que vamos a tener nosotros dentro de poco. Tuve la oportunidad de ser parte de un ritual con hierbas naturales. Mi abuela antes allá en Sonsonate lo que hacía, los bendecía con las siete hierbas, los echaba alcohol aquí en nuestro pulso y los pegaba con esto, para quitarlos, relajar el cuerpo. Y también todas son medicinales. La ruda es la única que no es salvaje, después todas son salvajes. Y lo recuerda de la naturaleza de Dios, porque Dios todo ha dejado en su lugar y por una razón. Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.